Sí, así es. El 25 de mayo se recuerda el Día del Agricultor a nivel nacional en Coronel Bogado, en la novena edición. Y bueno, estamos haciendo una cordial invitación a través de este medio de prensa, a todo el público general, para que realmente el día 25 de mayo, ya con la presencia confirmada del señor Ministro de Agricultura, en el evento de la novena edición, que se va a llevar a cabo en Coronel Bogado. Y bueno, también creemos que la gobernación de Itapúa va a estar también presente, y todas las autoridades departamentales, y también invitarle a todos los medios de prensa, para que realmente pueda demostrar lo que producimos en Coronel Bogado, a través de los agricultores, para la seguridad alimentaria. Y bueno, muy contento de estar aquí, acá en sede de encarnación, para poder hacer la información a toda Itapúa, y por este medio a todo el Paraguay, para que la gente pueda saber lo que estamos haciendo en Coronel Bogado. Y bueno, como también el municipio está apoyando al sector productivo, con un plan de la seguridad alimentaria, trabajando con los pequeños productores, y buscando tecnificar también la producción agrícola para la familia, la agricultura familiar, y de esa manera tener una economía estable, que pueda realmente subsistir, y sobre todo también tener un mercado de abasto municipal, que Coronel Bogado cuenta, ir potenciando la producción local para el mercado, y por ende lo que sobra vamos a ir vendiendo a otros mercados cercanos que requieren. Desde tu llegada a la municipalidad, ha sido una alianza estratégica con los productores, el tema de apoyarlos, capacitar a los intendentes, y eso ha permitido que ellos tengan mejoría en la producción del ruro, autoconsumo y renta, que redunda también en bienestar económico para un buen pasar de ellos. Sí, así es. Hoy en día ya contamos con tres tractores agrícolas, que con un implemento indicado para poder realmente llevar a la preparación de suelo, inclusive ya hemos comprado adquiriendo alguna plantadora para siembra directa, buscar un poco también apuntalar al pequeño productor con la tecnificatura y con la herramienta necesaria para que realmente como los grandes productores que tienen toda la herramienta para poder realmente producir en gran escala de su finca, y bueno, eso es lo que buscamos, eso es lo que también conversamos con el señor ministro en la visita, en las dos oportunidades que estuvimos en la reunión con él, de cómo estamos trabajando, coronel Obado, de la cooperatización, buscando la cooperatización, y bueno, también tenemos una alianza muy importante que es la cooperativa con la Unida, que realmente también están apoyando fuertemente al municipio de Coronel Obado, inclusive en este momento ya se va a implementar con los jóvenes una materia de cooperativismo que está realmente aprobado por el Ministerio de Educación, y bueno, eso realmente se va a impulsar de forma gratuita a través del apoyo de la cooperativa con la Unida, y eso que realmente nos pone contentos porque realmente vamos a estar ya preparando a jóvenes que van saliendo, que la única herramienta de progresar, yo creo que la pequeña familia es la cooperatización, y bueno, yo creo que es una herramienta muy válida de utilizarlo, y que de buena manera eso se va a generar un impacto muy positivo a la economía de la familia.